Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una vez más, gracias por estar al pendiente de nuestras redes sociales. En este momento yo me encuentro en Mobiliarios Famarsa. Es que a mí me contaron que por acá estaban de fiesta en el aniversario número 8. Así es, 8 años sirviendo a nuestra ciudad con Mobiliarios con precios de locura y sobre todo de la mejor calidad. Nosotros vamos a ingresar para que ustedes vean que aquí en Mobiliarios Famarsa todo es a otro nivel porque la calidad es increíble. Y por supuesto, estamos aquí con su propietario, el señor Fabriciano Martínez, que también está sintonizando en este momento nuestro canal de Vened Lago Canal 3. Amigos, Fabriciano, muy buenas tardes. En realidad yo me quedé impactada con tanta novedad que por aquí ya está en el octavo aniversario. Sí, buenas tardes, especialmente a TVN, que siempre nos acompaña en este aniversario. Estamos hoy cumpliendo 8 años de servicio al aguardio y a todos sus convivos. 8 años de servicio, prestando de los mejores servicios, vendiéndole los mejores muebles, muebles de oficinas, estaciones de trabajo, góndolas, estanterías, o sea, toda clase para eventos, para oficinas y supermercados ya. Estamos aquí sirviendo a la gente del aquí del Aguagro, ya, dando de los mejores precios, mejor servicio y la mejor atención aquí. Oye, empezando este nuevo año, 2023. Don Fabriciano, ¿por qué elegir mobiliarios FAMARSA? Cuéntenme. Ah, mobiliarios FAMARSA se debe a mi nombre ya. Yo me llamo Fabriciano Martínez Sánchez. Ya, entonces, FAMARSA, familiarios FAMARSA. O sea, es una sigla que yo me la inventé. Ah, ya. Una sigla, ya, mobiliarios FAMARSA, ya. Pero, ¿por qué deberíamos elegir este lugar precisamente para comprar todos nuestros mobiliarios? ¿Qué es lo que se destaca aquí en este lugar? Yo considero que aquí, mobiliarios FAMARSA, estamos aquí en el corazón del Aguagro, ya. Estamos en el centro del Aguagro, ya. En la vía Quito, kilómetro dos y medio y Condor Mirador. Y ya contamos con una sucursal, mobiliarios FAMARSA número dos. Estamos allá en la vía Quito, kilómetro dos y medio y Jaime Roldós. Ahí estamos prestando los mejores servicios aquí al Aguagro y a Sucumbido en general. Mire, rapidito. Usted se viene por la vía Quito, kilómetro dos y medio y por aquí ya estamos con mobiliarios FAMARSA. ¿Qué le parece si nos lleva a hacer un pequeño tour por aquí por sus instalaciones? Miren, amigos, algo sencillo, pero de calidad y súper económico para quienes son amantes de lo nuevo, de la innovación. Aquí pueden encontrarlo todo a otro nivel. ¿Desde qué nomás podemos encontrar? Sillas giratorias, sillas de oficina. Cuéntenme, por favor. Estantería para comisariato. Tenemos las mejores vitrinas allá, metálicas, vitrinas, estaciones de trabajo, bibliotecas, o sea, todo lo que se refiere a oficina allá. O sea, usted va para renovar su oficina, venga aquí a mobiliario FAMARSA y con mucho gusto la tenemos para que usted inove sus oficinas y su tienda y su supermercado. Y eso no es todo, que para las personas que aman la cocina, aquí también venden cocinas industriales. Cocinas industriales, correcto. Cocina, hornos especiales también y las estanterías en general. Vamos por acá, porque también tenemos al lado otra de las instalaciones que también ofrecen bastantes productos de mobiliario. Sin serio, que yo me quedo impactada. Por favor, producción, miren por allá, miren todo lo que tenemos. Amigo Martínez, venga por aquí, don Fabriciano, porque él es el propio que nos va a enseñar. Miren, para usted que ama su negocio, aquí tiene el mobiliario perfecto para que pueda innovarlo. ¿Por qué? Porque de verdad que aquí usted elige todo y se lleva baratito. Yo si elijo mobiliario FAMARSA porque todo lo que encuentro, lo encuentro de calidad y a precios de locura. Y para los supermercados, pues también pueden encontrar por aquí los carritos que son los más comunes, ¿cierto? Sí, aquí tenemos todo como para, especialmente para tiendas, que va a poner una tienda nueva, un comisariato. O sea, todos los reaccionados de oficinas y comisariato ya. Tenemos aquí todos los reaccionados de muebles de oficinas y las sillas importadas ya. Entonces, me vienen las sillas importadas y los muebles los fabricamos aquí. Estamos dispuestos a venderle aquí, a recibir aquí a la gente de aquí de Sucumbío. Pero aquí siempre viene la gente de Coca, de Yuchufindi, de Lumbaki, de Cascales. Aquí lo esperamos con los brazos abiertos porque nosotros antes salíamos a la vía a vender. Mi esposa conmigo salíamos a vender y en este momento ya vamos a cumplir ya ocho años de prestarle los mejores servicios aquí a la Aguario y Sucumbío. Y además de eso también hay hornos. Para usted que le gusta hacer el pancito en casa, ahí tiene el horno perfecto. Cabe destacar también, amigos, que aquí en Movilleros Famarsa también lo hacen las cosas personalizadas o podrían tener eso como opción. ¿Lo personalizan todo? Sí, todo, todo personalizado, con mucho gusto. Por ejemplo, si yo le digo, yo necesito 30 carritos de esto para una semana, ¿usted le trae? En ocho días le traemos el servicio aquí de prestado, en ocho días. En ocho días, mira, así de facilito. Y lo mismo la silla, lo que no tenemos se la pedimos en ocho días y también le armamos los muebles en su casa, en servicio a domicilio. Y con el servicio a domicilio le entregamos a toda la comunidad. Cuéntenme, ¿también hacen envíos a otras partes de la ciudad? Con mucho gusto si le hacemos el envío y cuando ya hay suficiente cantidad para llevar, yo mismo voy, consigo un acarreo y le llevamos ya en la puerta a su casa a Chichumbindi, a Coca, a Cascales, a Tarapobas, a todas las ciudades importantes aquí en el oriente ecuatoriano. Perfecto, miren, ahí tienen el dato importante para todos ustedes, para las personas que estén interesadas. La cordial invitación para todo nuestro público de visitar Mobiliarios Famarsa y sobre todo también para que nos ayude con los contactos y la dirección. La dirección en la vía Quito, le digo, estamos aquí en el corazón del Aguadrio, desde el kilómetro dos y medio del centro hasta acá, en el colagón del Aguadrio, dos y medio y con Don Mirador. Y ahí el Mobiliario Famarsa número uno y el número dos, que es la sucursal, está en la misma, en la principal la tenemos con Jaime Roldós, ya, Jaime Roldós en el kilómetro dos y medio. Ya aquí a pocos pasos, ahora vamos para allá, porque ya tenemos un gran evento, porque cada año hacemos este evento, especialmente que este veneno nos acompaña siempre a este evento y le damos mucho la gracia a TVN para todos estos eventos. Perfecto, muy bien. Y los números de teléfono, por favor, ayúdenos con los contactos. Sí, aquí tenemos los números. A ver, aquí tenemos ya los numeritos para que usted se comunique y es al 0994-051-459. Este es el contacto de teléfono para que usted venga y nos visite. En realidad es algo novedoso e impactante lo que usted puede encontrar aquí. Nosotros ya nos vamos a desplazar a la sucursal de Mobiliarios Famarsa, pero en realidad que yo no voy a quedar enamorándome de los diferentes mobiliarios que puedo encontrar aquí. Venga y visítenos, se lo aseguro que no se lo va a arrepentir y aquí mismito le va a estar atendiendo nuestro amigo Fabriciano Martínez. Nosotros nos despedimos chicos y obviamente también su esposa que también le acompaña aquí en su negocio. La señora Otalina. Otalinda, la señora Otalinda. Pregunte por ella y en realidad usted va impactado a su casa con la atención que le van a brindar. Nos despedimos chicos, nos vamos a conocer la otra sucursal de Mobiliarios Famarsa.